Aniquita, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por escribirme en mi Facebook, de verdad que me encantaría regalarme este CD, así que te lo voy a autografiar y próximamente voy a estar por Marami para que nos podamos conocer personalmente, voy a estar a dar unos conciertos, así que espero ver de pronto.